Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal va su semana? Espero todo súper bien. Oigan, de pronto no sé a dónde llevarme a Mike el fin de semana, ya no salgo tanto. Mándenme opciones, ustedes también, compártanme por favor algo. Oigan, les tengo un look increíble. Está muy padre porque tiene la tendencia virreinal, que son estos como gariboleados y como cositas toscas desde el botón forrado dorado hasta, no sé, detalles así súper, súper llamativos en sacos, en abrigos o también en vestiditos. Este que encontré, ¿qué podríamos decir que es? Es como una blusita con faldita, podríamos decirlo así porque está bastante corto. Puedes ponerle tus jeans favoritos, unos leggings, una falda y se va a ver espectacular. Estoy segura que esta selección del día está increíble y la van a amar. Vamos a verla. Ahora sí es momento de conocer la selección del día. Lo que vamos a hacer es enseñar la prenda con toque virreinal, que sería esta, que les decía que es como una blusa larga porque no siento que es un vestido, está muy cortito para ser vestido. Pero ya vieron los detalles que les dije, desde los botones cerrados, el garigoleado muy dorado, llama mucho la atención, es todo cerradito, se ve muy coqueto, agregándolo con tus jeans, una pala, unos leggings. Yo me voy a ir por los leggings. Sé que todas tienen unos en el closet. Son buenísimos porque te disimulan el tamaño de las piernas, súper elásticos. Estos llegan a la cintura y te hacen efecto así como súper, súper apretado. Puedes usar también cualquier otra textura de leggings o unos pantalones negros. Los accesorios son básicos. Unos lentes van a ayudar a resaltar mucho más tu look. Estos me encantan. Son como súper, súper grandes. Los zapatos tienen por aquí también remates en color dorado, ya se fijaron. Son color básico, cremita. Pueden también usar unos nude o de plan irse por los negros o dorados. La bolsa, si voy a querer que tenga punch y brillito, escogí que fuera negro y dorado, llama mucho la atención y hace mucho más elegante mi look también. Y con todo esto vamos a ver cómo se ve puesto. Les gustó. Está como práctico, tapadito, pero al mismo tiempo no. Es como muy ad hoc al clima de mi ciudad mínimo. Les mando muchos besos. Gracias por sus comentarios. Gracias por ese amor que siempre me dejan por aquí. Estoy contestando cada uno de sus mensajes poco a poquito. Los quiero. Nos vemos pronto. Adiós. Chau.